Bueno, estamos en el camino de Moisés, un poco alto hoy, llega a la cintura, eso es el fondo, para allá tenemos la costa, nos metemos bastantes metros para adentro y todo a la altura de la cintura, más temprano es seco o a la altura de los tobillos. Gracias por ver el video.